Con la procesión y posterior verbena finalizaban ayer las fiestas en honor de la patrona de Manilva Santa Ana. Las delegaciones de fiestas, juventud y deportes con la colaboración de la cofradía de Manilva lograron crear un ambiente muy festivo a lo largo del fin de semana. Las fiestas en honor a la patrona de Manilva Santa Ana concluyeron ayer con la verbena preparada por el área que dirige Alba Jiménez en la que vecinos y visitantes pudieron disfrutar hasta altas horas. Pero las actividades en honor a esta venerada imagen comenzaron un día antes con la elección de las reinas y damas en la explanada del pabellón de usos múltiples de Manilva. Este año se retomó una tradición que había quedado olvidada pero que la cofradía de Manilva ha querido recuperar con el fin de que nuestras costumbres sigan adelante. De esta manera fue elegida reina infantil Marina Luque con el acompañamiento de las damas Violeta Rojas y Nayara Parrado. Por su parte la reina juvenil es Isabel Laura León y su corte de honor está compuesta por Lourdes Collado y Gloria Gómez. Tras la coronación la fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada gracias a una velada organizada por espectáculos Mulet y Bar de Copas Morey con la colaboración del área de juventud del Ayuntamiento de Manilva. El domingo amaneció festivo en el núcleo con pasacalles que anunciaban los festejos de la jornada. Los juegos infantiles llenaron de risas de los más pequeños la calle Mar y todos pudieron disfrutar de las distintas actividades preparadas para tan importante ocasión. Ya por la tarde la Santa Misa y posterior procesión de Santa Ana por las principales calles de la localidad seguida de sus fieles dejaban los momentos más emotivos de esta celebración. Tampoco faltó el deporte durante el fin de semana ya que el área dirigida por Agustín Vargas organizó dos torneos en honor de la patrona, una competición de fútbol 7 y otra de tiro al plato en la que participaron un gran número de personas.